Cuando me siento aquí y me veo rodeado de tantos ojos que me miran y de tantos oídos que me escuchan, me siento tan impotente y tan enano que a veces desearía que me tragara la tierra. Cuando me siento aquí se me caen los palos del sombrajo porque no sé cómo hablar ni qué decir para que todos me entiendan. Cuando me siento aquí pienso primero en los que sufren y me pregunto qué puedo hacer yo para que sufran menos. Cuando me siento aquí pienso en los jornaleros, en los emigrantes, en los marineros, en todos los que se ganan la vida con su sudor y me pregunto qué puedo hacer yo para conseguir que sus vidas sean menos duras. Cuando me siento aquí tengo miedo de no poder darte lo que me pides, de no poder traerte lo que tú esperas, de no estar a la altura de tu deseo. Cuando me siento aquí, sudo como si fuera un trapecista a punto de dar el triple salto mortal. Cuando me siento aquí, te miro y me pregunto qué hago yo aquí. ¿Quién soy yo para pedir que tú me escuches, que dejes lo que estás haciendo y me atiendas? Cuando me siento aquí, envidio a los frescos y a los caras, que pasan de todo y no se cortan por nada. Cuando me siento aquí, me olvido de mí pensando en ti. Gracias y vamos a ver qué pasa esta noche.